El nuevo nickname es The Goodie Sí, creo que fue Fiddy, porque es el baddie Yo soy el goodie, ese es el tema de este camp Yo soy el buen amigo, no el bad Bueno, la UFC ha hecho algo La UFC siempre trae esas cosas Es muy inteligente Dana White O el equipo de Dana White, o quien sea Eligiendo este tipo de peleas Porque Jordan Es ahora mismo el rival Que le eligieron a Paddy Pimble Es un tipo que tiene También madera de poder ser Alguien con cierta relevancia Si es que logra ganarle a una figura como Paddy Pimble Porque creo que podría quedar Como el tipo que le ganó a Paddy Pimble Este es un tipo que Para muchos será desconocido Para mí, por ejemplo, no lo era tanto Pero tampoco había investigado sobre él Ni nada Lo había visto pelear y más nada No sabía mucho de él No había visto su récord No sabía cómo había llegado No sabía quién era Lo había visto porque Bueno, es como Le dicen el rey mono Ya empezando por ahí O sea, es un tipo muy desinhibido De todo Es un tipo que hace payasada Es un tipo que Bueno, es así Es muy divertido Es un tipo bastante divertido Pero no es un noqueador Y aquí es donde creo Que están poniendo un match Que va a vender De hecho, esta pelea La están preparando Precisamente para Inglaterra Y creo que es una pelea Que puede vender mucho Porque por un lado Le están poniendo a un Paddy Pimble Que obviamente Que en Inglaterra Lo va a querer ver todo el mundo Van a pagar la entrada Solamente para ver a Paddy Pimble Su futura estrella O su estrella presente Ahora mismo Porque ya sigue siendo una estrella Por otro lado Lo que yo veo Un poco feo Es que no le estén dando a un top Cuando Paddy Pimble Supuestamente dice Que va a ser campeón Y que le va a ganar a todo el mundo Y que le den a todo el mundo Que vino la UFC Para comerse el mundo Y ahora mismo Lo que le están dando Es otro prospecto De la UFC Y en este sentido Yo creo que es inteligente ¿Por qué? Porque pueden hacer una estrella Y aquí les voy a decir Por qué la UFC Creo que es muy inteligente Eligiendo este tipo de pelea Miren Jorge Masvidal Cuando le gana Darren Teal En Inglaterra Porque fíjense Eso fue como arrancarle El corazón a los ingleses Ellos tenían un prospecto Muy grande en MMA En Darren Teal Aunque ustedes no lo crean Darren Teal en su momento Quizás ustedes lo vean ahora Y ustedes dirían Si es un tipo que es top Está ahí Todo bien Pero tampoco es Pinta para campeón Ni nada parecido Y menos en la división De 185 libras Pero Darren Teal En su momento En 170 Era un tipo que venía Con muchas expectativas De ser campeón Era un tipo que en Inglaterra Se veía como que Lo mismo que Paddy Pimble Ahora O sea Se veía como la gran cosa La gran estrella Y llega Masvidal Y te lo noquea Y a partir de ahí Surge la estrella Masvidal Claro que después Lo ayudó mucho A la rodilla Que le metió a Ben Askren Pero empieza a surgir Esa estrella Masvidal Aunque ustedes piensen Que Masvidal no es nadie Que Masvidal es esto Masvidal si es Masvidal es uno de los Que más entrada venden Masvidal tiene uno De los 3, 5 mejores contratos Dentro de la UFC Porque vende muchísimo Yo creo que esto Es lo que se intenta hacer Con peleadores Como este Jordan Que se meten ahí Porque saben Que tienen Algún tipo de madera De llegar a ser estrella Porque es un tipo muy desinhibido Porque es un tipo Que mete los bailes Eso que mete al final Porque no le importa Ser estigmatizado De alguna manera Es un tipo así Y entonces es como que Gane quien gane En esta pelea Voy a salir ganando Si Paddy Pimble Sigue ganando Perfecto Sigo teniendo Mis 3 inglesas Si Paddy Pimble Pierde por lo que sea Que no creo que pierda Esta pelea Ahora voy a estar entrando Más en el mundo de la pelea Digo Porque este tipo de peleas De match Son muy interesantes Era lo que les quería Explicar primero Es porque gane quien gane La UFC gana al final La UFC va a tener De alguna manera Un prospecto Que se va a quedar Siendo importante Dentro de la UFC ¿Entienden lo que les quiero decir? Vamos a ir un poco más A la parte deportiva A la parte deportiva Yo creo que la UFC También le busca Un match interesante Porque este Jordan Lo que tiene Son 6 sumisiones O sea Es un tipo Que tiene pocas peleas Profesionales 10 y 1 No es Bueno Es un prospecto todavía En la UFC Ha peleado nada más 4 veces Sale de Dana White Contenders Y el chamaco es bueno No estoy diciendo Que sea malo El chamaco tiene pinta Tiene buena pinta Pero Tiene una derrota Ya dentro de la UFC Y apartando de esa derrota Solo tiene un solo KO O sea No es un noqueador No es el tipo Que va a noquear A Paddy Pimble Que recuerdan Que el otro día Estaba hablando Que en algún momento Van a noquear A Paddy Pimble Si sigue con esta tontería Y no De alguna manera No busca entrar en caja Bueno Ahora mismo Paddy Pimble Estaba como en 195 libras La última vez que vi 190 y pico libras Entre 190 y 195 Lo voy a dejar por ahí Para no decirles mentiras Pero estaba por ahí Ahora tiene que cortar Hasta 155 Ok Estamos hablando De un corte de 40 libras En aproximadamente Unos dos meses Por ahí Tiene un lapso Bueno Un poco cabrón Para bajar esas 40 libras Pero yo creo que Paddy Pimble Lo va a hacer Porque ya lo ha hecho En otras ocasiones Lo va a hacer Otra cosa que me sorprendió Es que él había dicho Que no iba a pelear Tantas veces Y mira Va a pelear Bastante seguido O sea Eso no se lo podemos criticar Lo único que le pueden criticar Si quieren ahora A Paddy Pimble Es que no esté tomando Un tipo que sea top Pero también creo Que de alguna manera Hay que llevarlo suave A Paddy Pimble Si le hubiesen tirado A Ilia Topuria La UFC es muy inteligente En este sentido Creo que Topuria Probablemente le hubiera ganado A Paddy Pimble Ahora Este match Es interesante Porque ellos dos son muy buenos grapplers Pero el que tiene poder de cabo aquí Es Paddy Pimble Por eso creo que esta Todavía la puede ganar Paddy Pimble Por eso yo les decía Que era complicado El tema del cabo A Paddy Pimble De hablar de esas cosas Cuando no te están poniendo Con tipos no guiadores Cuando no te están poniendo Con tipos de top Es muy complicado Por eso por ahora Mientras le estén poniendo A gente que Sean relativamente fáciles Entre comillas Porque no estoy diciendo Que Jordan va a ser un pastelito No creo que lo vaya a hacer No creo que vaya a ser A quien que se vaya a rendir fácil Ni nada de eso Porque la derrota que tiene Dentro de la UFC Es por decisión No es que lo noquearon No es que se rindió No es que nada Ahora Si Paddy Pimble le gana Yo creo que esta es una buena victoria Me parece que sí Me parece que sí Creo que sería Una buenísima victoria Creo que va a ser una victoria También que Por las características Que tiene este Jordan Lo va a hacer Seguir quedando a él Como una estrella Que yo creo que ya lo es Sin ser un top Dentro de la UFC Sigue siendo una estrella Paddy Pimble Pero fuera de todas esas cosas No esperen todavía A un peleador top Paddy Pimble Hace un tiempo atrás Hice unas declaraciones Que creo que dijo Que no va a estar peleando Por el título hasta 2025 O algo así O sea Él prácticamente Tiene todo en su cabeza Y ha programado Él dice Bueno yo voy a estar peleando Con bultos 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 Hasta que yo me sienta preparado Para pelear con top Así que No esperen Que mañana Después O después de esta victoria Obviamente Cuando yo mañana Abro metafóricamente No esperen Que Paddy Pimble Va a llegar A pelear con un top Así de pronto No Si ya rechazó A Ilio Topuria Después de todo el beef Que hubo Es porque Paddy Pimble Tiene muy claro Que él no quiere Ahora mismo Una pelea con los top Lo tiene clarísimo Ya Pero este Jordan Latavi No es tampoco Un pastel Tiene 6 sumisiones Como digo ¿Por qué es un match Interesante? Porque por ejemplo Si Paddy Pimble No lo puede noquear Y entonces la pelea Se va al piso Y Jordan intenta en el piso Se puede ver Una pelea interesante Entre 2 grapplers Porque también lo es Paddy Pimble Un buenísimo grappler Entonces Podemos ver una pelea Súper súper interesante Desde ese punto de vista A la gente que le gusta el piso A la gente que no Bueno Pues eso es lo que hay Porque probablemente Esta pelea se pueda ir al piso Fuera de eso Yo no veo a Paddy Pimble Perdiendo esta pelea Sinceramente Fuera del piso Estoy hablando No es como digo Un noqueador como tal Tiene poder de KO Porque tiene un solo KO Pero un KO En 10 peleas Me parece que Paddy Pimble En striking Puede sacar mucho de aquí Porque Paddy si no Va y tiene poder de KO Entonces creo que Tiene esa ventaja Paddy Pimble Por arriba Y tiene la ventaja De que si él no quiere ir al piso Como es muy bueno Pues también puede esquivar De alguna manera Ese tipo de pelea Puede esquivar la pelea En el piso O puede tratar Con defensas contra arriba Y esas cosas Vamos a ver como le va Generalmente Él es quien lleva la delantera En este tipo de peleas Que son en el piso Y lo otro es que veo Que Paddy es mucho más grande También Paddy físicamente hablando Es mucho más grande Que Jordan Entonces en ese sentido Creo que también Va a tener una ventaja Si van al piso Creo que a Jordan Le va a costar mucho Esta pelea Y creo que es ganable Para Paddy Pimble Ahora no le aseguro nada Porque como digo Son dos prospectos Y aquí puede pasar cualquier cosa Eso es lo otro Que quiero dejar claro Que a veces uno hace Esta predicción Pero son dos entes Que no sabemos realmente Cuál es el techo de ellos Entonces vamos a ver Qué pasa Paddy Pimble Tiene un corte de peso Muy cabrón Pero después va a tener Un rebote muy cabrón Y de Paddy No me preocupa tanto El corte de peso Ahora por la edad Paddy está en los 20 y pico Todavía Es súper joven Los cortes de peso A mí me preocupan ya Cuando son tipos De 30 y pico Para arriba Ya Tipos que ya están Esos cortes de peso Yo creo que son Los más peligrosos Pero para Paddy Pimble Ahora mismo Yo creo que él lo hace Que él te va a cortar Esas 40 libras Muerto de la risa Y que va a rebotar También largo Me parece a mí Si no le pasa factura Todo lo demás Tiene una edad perfecta Para hacer lo que le dé la gana Así que bueno Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao Qué le second tiempo Los metros a la Tienen un poco de frente Vi� Salud garotosa Claro her Mojo